Este es Runa de Yecano, que es mi brother que sabe, haciendo buena música Pucho G, tu mía, de nuevo a Rando Rebentón, lo escuche desde El Salvador Y ella se suelta, gira como una tornamesa, su lindo cuerpo adornado con destreza Ella es mi reina y no tiene competencia, la disco, sus poses hacen la diferencia Yo la agarro y me la llevo al oscuro, sonríe despacito, sabe que yo soy suyo Suspira suavecito para comenzar la acción, te calo despacito para que le haga el amor No es un juego, ella sabe que aquí yo no vacilo, no ando escondida, conmigo es otro río Soy el más versátil, lo humillo es adictivo, ella sabe que soy yo el dueño de este reventón Baila, goza, mueve la cintura, mira como el clock se detiene cuando cruza Baila, goza, mueve la cintura, descarre los controlos, la cosa se alborota Mira como ella mueve su cintura, ella se mueve con mucha salvosura Ella me dice que lo toquen bien, sacude su apelento despacito Mira como ella mueve su cintura, ella se mueve con mucha salvosura Ella me dice que lo toquen bien, sacude su apelento despacito Ella viene tumbao, camina bien de lao, le encanta cuando Tucho le da su cacao Parece que te he visto moliendo, torteando, vaya en el corazón Óyeme, acércatele un poco, que cuando lo mueves hace agua de coco Si, esta cuna levanta un choco, banano, Tucho G con el decano Lejos pero siempre cerca con mi hermano, llegaron los que ponen el sazón en tus manos Siempre nos la gozamos, en la disco, en la radio, en el carro, allá estamos Mira como ella mueve todo y todo lo bacano, esto es un asalto para arriba las manos Vámonos de aquí, rapidito y de plano, si no te robo yo, pues te robo el decano Mira como ella mueve su cintura Óyeme, ajá, con Chonchisi, Dj Luna, el decano Mira como ella mueve su cintura, ella se mueve con mucha salvosura Ella me dice que le toquen miel, sacude su apeleto despacito Mira como ella mueve su cintura, ella se mueve con mucha salvosura Ella me dice que le toquen miel, sacude su apeleto despacito Mamacita, cosa dura, siente el ritmo por esa rosura Pa' que mueva toda su figura, y que suba la temperatura Si te pega no respondo, tome y dale desde el fondo Hasta cumbia yo le pongo, pa' que mueva ese pombo Porque mira como lo mueve, mira como lo goza, mira como es que ella menea esa cosa Cumbia ya la prende, cumbia ya le enciende, cuando él te lo da tu chullito Mira como ella mueve su cintura, ella se mueve con mucha salvosura Ella me dice que le toquen miel, sacude su apeleto despacito Mira como ella mueve su cintura, ella se mueve con mucha salvosura Ella me dice que le toquen miel, sacude su apeleto despacito Ella me dice que le toquen miel, sacude su apeleto despacito Gracias por ver el video.